La sospecha Hace un tiempo aquí Hubo caballos Los mensuales cruzaban por la ruta Cargando la carne dorada de las perdices Las adolescentes escribíamos con trozos de velas Mensajes pornográficos en los vidrios de la gruta De Santa Rosa de Lima Ahora manejo Por la 36 Y solo se escucha el frufru de la soja Los aviones cargados de Randap Que se desplazan con un sonido antiguo De dirigible Emanando una neblina tornasol Que arrastra el mismo viento Que silba en las taperas No sé si esto sea el estrago La podredumbre Sé Sé que cuando miro Algo sospechoso y sombrío Ingresa a la zona de mis huesos Como la verde mosca Que corrompe la pulpa de los potros Calcomo No sé si esto está No sé si esto está